Para ir terminando me gustaría terminar mi intervención refiriéndome a un estudio que publicamos el año pasado en IBM, cada dos años hacemos un estudio que llamamos el CEO Study, en el cual nos entrevistamos esta última vez fue con 1500 líderes mundiales y dedicamos una hora con cada uno de ellos a preguntarles sobre los retos de la sociedad. Y el liderazgo. El último estudio lo publicamos el año pasado, cuando le preguntábamos a los líderes empresariales mundiales cuál es el reto más importante que ven en los próximos cinco años en el mundo, todos contestaron el 79% que era la complejidad. Y cuando les preguntamos la siguiente pregunta era qué rasgo de liderazgo es el más relevante, va a ser más importante para gestionar esa complejidad, pues la mayoría de ellos contestaron que la creatividad. Uno esperaba que nos iban a contestar pues el pensamiento global, la capacidad de decisión, atributos de liderazgo tradicionales del mundo de la gestión. Pero no dijeron creatividad, porque la creatividad es el instrumento que puede conseguir hacer de la complejidad una ventaja competitiva. Y aquellas organizaciones que estaban mirando a la complejidad como una oportunidad de ser mejores, de crear más competitividad, son las que estaban teniendo éxito. A mí me gustaría añadirle un adjetivo a este atributo de liderazgo que es el de creatividad optimista. Yo creo que es un elemento que es lo que necesitamos en este momento cuando miramos hacia el futuro.